El Rey Grupero es un youtuber que ha ganado muchas vistas del público, pero pocos likes de sus víctimas, pues se dedica a gastarle bromas a cualquier individuo, sean personas comunes o actores, famosos, policías. Sus compañeros son Grand Danger y Polidraco, y por sus bromas los han golpeado muchas veces, el luchador profesional Marco Corleone estuvo a punto de herirlo de gravedad una vez, cosa que a los youtubers al parecer no les importa, pues siguen jugando. Marco Corleone lo lanzó al piso sin problema y la cosa casi se pone grave. Foto, YouTube El Rey Grupero y Polidraco decidieron jugar con los sentimientos de la polémica actriz cubana Nyurka, Polidraco fingió ser una persona inválida y muda, con el deseo de un beso de la actriz. Los youtubers advierten sobre riesgo de usar vasos de vidrio en la licuadora enfermiza. Relación de pareja acaba con la vida del bebé. La reacción de la actriz Nyurka se sintió muy conmovida y cuando le iba a dar un beso, éste le plantó otro en la boca y comenzó a burlarse. La actriz le lanzó una grosería, y le dijo que con esas cosas no se juega. Aunque los youtubers se siguieron burlando Los personajes han sido criticados por las bromas tan pesadas que han hecho, que obviamente enfurecen a sus víctimas, y se la pasan corriendo y gritando que los van a golpear. Arrojan agua a la gente, agua con pelos, les estampan pasteles de merengue en la cara e incluso les bajan la ropa. Han recibido amenazas y han estado a punto de ser las víctimas ellos, pues no saben qué reacción tendrá la gente. Gracias por ver el video.